Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia Será la noche que ya triunfa en mis amores Cuando el cansancio feliz te hará volver Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí Y yo tendré la biocrisa, la luz en mi mirada buena Y en cada hueso irá mi vida tratando de calmar tu pena La noche en que retorne mi alma se vendrá con luz de estrellas Y mi corazón será una flor bajo mi rocío de amor Por eso es que yo, pero, por eso es que yo Yo sé que a distancia en ti se me recuerdo Pero algún día llorará tanto sufrir Y yo tendré mis labios grisas, más luz en mi mirada buena Y en cada hueso irá mi vida tratando de calmar tu pena La noche en que retorne mi alma se vendrá con luz de estrellas Y mi corazón será una flor bajo mi rocío de amor